Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría hacer una síntesis breve de Chines Gabriel Velasco. Bueno, Gabriel Velasco es ingresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Comunicación, máster por la Universidad de Nueva York, máster en Ciencias del Comportamiento por la Universidad Complutense de Madrid, director y fundador de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Bueno, además de eso, que a veces en las presentaciones escuchamos mucho rollo, ¿verdad? Pues muchos grados, pero Gabriel en particular es un hombre que ha viajado a través de muchas partes del mundo compartiendo lo que sabe. Para nosotros en Manzanillo, a veces es difícil poder tener acceso a estas oportunidades de preparación. Entonces, Gabriel es un hombre que ha estado en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos, compartiendo estas herramientas que el día de hoy va a estar proporcionándonos. Además, como experiencia laboral, ha estado trabajando en diferentes áreas, en diferentes empresas. Tengo aquí algunas, creo que MBS, TV Azteca, y otras tantas, ¿verdad? Entonces, es una persona que en diferentes aspectos tiene una visión que nos va a enriquecer bastante. Es un honor para nosotros. Y bueno, quisiera hacer un particular reconocimiento a Eury, que de ella estuvo naciendo la idea de traerlo. Es difícil, de repente, en Manzanillo, que mucha gente tenga interés por esto. Pero creo que el detonante y la motivación y verla a ella hizo posible esto. Bienvenido, Gabriel, también. Y vamos a aprovecharlo al 100. Claro que sí. Pues, agradecer la confianza que tuvieron todos los que dijeron sí, sin conocer. Están confiando en lo que vemos, ¿no? Nosotros, nosotras. También con mi amiguita, querida. Entonces, pues, gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, porque también Gabriel fue coincidir con los tiempos, las fechas. De verdad que se la pasa viajando. Entonces, pues, por algo estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero que le demos una pausa aquí a estas dos chicas. Muchas gracias. Y muy contento de estar en este hermoso estado de Colima y de estar en Manzanillo. Yo no conocía ni el estado de Colima ni Manzanillo. Y casualmente, la semana pasada, estuve con un cliente por acá, en un hotel que se llama Las Hadas, que tuvieron su planeación estratégica y me invitaron. Así que tuve la oportunidad de estar el fin de semana pasada por acá, trabajando. Y les quiero platicar un poquito de mi historia y cómo fue que aterricé en el pensamiento sistémico y en las herramientas que tienen que ver con este pensamiento y que se adaptan hacia las organizaciones. Entonces, tuve la oportunidad de colaborar en varias empresas, desde puestos muy bajos, los que venimos de la cultura del esfuerzo, que nadie nos regaló nada, o no tuvimos ahí por ahí alguien que nos diera la oportunidad de brincar rápido, sino de ir forjando ese camino. Y trabajé precisamente en una empresa que se llama MBS, que antes se llamaba Multivision, ahora se llama Dish, algunos la conocen, y esa fue para mí mucho mi escuela. Y entonces me empecé a dar cuenta de cómo había un destino de liderazgo en los años 80s y 90s, que más bien no era liderazgo, ¿no? Era como el jefe que decía, esto se hace de esta manera. Y nosotros nos cuadrábamos hacia lo que decía, porque tenía un estilo de liderazgo como Hitler, dictatorial, ¿no? Y nos creímos de la generación de los que nacimos en los 60s, 70s y principios de los 80s todavía aguantamos ese estilo de liderazgo por conservar el trabajo. Y de repente vienen unas nuevas generaciones que ya no tan fácil compran un estilo de liderazgo tan vertical. Y yo me di cuenta que cuando empecé a tener gente a mi cargo, yo copiaba esos modos de esos jefes que tuve, que la verdad no eran líderes, eran jefes y que para no perder el trabajo terminábamos obedeciendo. Y efectivamente era un estilo de obediencia. Y de repente reflexioné, dije, oye, lo único que estoy haciendo es repetir un esquema que es muy desgastante para mí y para las organizaciones. Porque viene como en cascada. Y como decía Ana María, tuve la oportunidad también de trabajar en una empresa de Grupo Salinas, que es Tere Azteca, que la respeto mucho, nada más que el estilo de liderazgo hasta la fecha es también así. Entonces también ahí aprendí todo lo que no se debe de hacer como líder, todo lo que no se debe de hacer como jefe. Y para nosotros, desde el pensamiento sistémico, la universidad sistémica, entendemos a las organizaciones, entendemos a las empresas como parte de un cuerpo en donde cada uno de los elementos son subsistemas. Por eso pensamos en sistemas y en subsistemas. Si vemos, por ejemplo, el cuerpo humano, que tenemos el hígado, el páncreas, el cerebro, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo, etc. Cada uno tiene una función y están al servicio de esa persona, de ese cuerpo, para que funcionen perfectamente. Y nos empezamos a dar cuenta con el pensamiento sistémico que a veces los problemas están ubicados en un lugar distinto a donde pueden estar las causas raíz. Por ejemplo, si a una persona le duele la cabeza, no necesariamente si le pongo una pomadita en la cabeza se le va a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces podemos estar ahí, duro y dale, tratando de resolverlo, y a veces al contrario, ¿qué sucede con el problema? Va creciendo, ¿ok? Entonces, hay un señor que se llamaba Salvador Minuche, en argentino, que fue parte de la escuela de Palo Alto, del enfoque centrado en soluciones, que decía que tus problemas se alimentan por tus intentos por resolverlo. Es decir, muchas veces tenemos un problema y lo estamos alimentando inconscientemente para que se siga creciendo, en lugar de resolverlo. ¿Les ha pasado? ¿A quién le ha pasado que el problema se hace más grande por sus intentos de resolverlo? Felicito a aquellos que no han levantado la mano y que no se diga cómo le han hecho, ¿no? Y también decía que hay una manera para crear un bonito problema. Y todo empieza con una dificultad. Es decir, antes de que ese problema lo podemos calificar como tal, era una dificultad. Y entonces, gracias a mis intentos por resolverlo, lo voy alimentando y entonces crece y se hace un monstruo, se hace un verdadero problema. ¿Por qué? Porque se crean las condiciones para que ese problema subsista. ¿Ok? Entonces, si pensamos, si tenemos un pensamiento sistémico, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver también con las condiciones de ese ecosistema que hacen que se dé un resultado u otro. ¿Ok? Hace año y medio que estuve en Brasil y renté un departamento de esos de en día a día. Llegué al departamento, muy bonito y todo, y entonces abro el horno de microondas y estaba una carne de hamburguesa que yo creo que tenía ahí como 27 días. Y si yo hubiera... Por ahí hay otro micrófono. Creo que le faltaría. Y entonces... Y entonces... Imagínense todo lo que sucede internamente, biológicamente, en esas células para que se cree todo eso que era horrible. Entonces yo dije, bueno, si yo fuera biólogo, esto sería hermoso para mí. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque se dejó pasar tiempo. Y entonces, la reflexión es que a veces, ante una dificultad, si yo la ignoro, ¿qué pasa? Va creciendo el problema. Ahora, si quieres que tu dificultad crezca todavía más, entonces actúa de manera equivocada. O la otra, delegaselo a quien no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para que tu dificultad se convierta? ¿En un problema? ¿No hagas nada? ¿Qué otra? Hacerlo de manera enorme. ¿Hacerlo de manera enorme? ¿Hacerlo de manera enorme? Delegarla a quien no tiene la capacidad. ¿Sí? Y entonces ya, poco a poco, vas a lograr conseguir ese hermoso problema. ¿Ok? Una persona que le empieza a doler la muela, que empiezan los primeros síntomas. ¿Qué hacemos primero? ¿A ratos se me pasa? ¿Sí? La abuelita dice, ponte clavo. Entonces ahí vamos llorando, ¿eh? Clavo con alcohol o con que pilita. ¿Qué mejor? Por lo menos se le olita. Y luego las pastillas estas de heteronaco, etcétera.